Y ahora revisamos información electoral. Diversificar la economía ecuatoriana, mejorar la productividad interna, mantener la dolarización y generar empleo con respeto a la normativa laboral fueron las propuestas de Lenín Moreno durante un encuentro con inversionistas extranjeros. El encuentro reunía al aspirante presidencial de Alianza País y que encabeza las encuestas Lenín Moreno con 35 representantes de inversionistas extranjeros en distintas áreas. Inviertan en el Ecuador, tengan confianza, va a haber un ganar-ganar, van a ganar ustedes y vamos a ganar los otros. Y citó a la agroindustria, recursos naturales, manufactura, telecomunicaciones y turismo. Que hayan incentivos, por supuesto, incentivos siempre hay que darlos y la regla es clara del juego y eso es todo. Sobre la seguridad jurídica Moreno explicó que al contar con mayoría absoluta en la asamblea el legislativo ayudará con el marco legal para fomentar las inversiones. La propuesta es que para constituir una empresa nadie se demore más de seis horas. En lo que respecta a normas laborales no vamos jamás a precarizar nuestro trabajo y la calidad del empleo ni los salarios ni los beneficios que obtienen nuestros trabajadores, que son justos. Sobre los tributos creará un consejo consultivo para que cualquier decisión en el tema sea tomada en acuerdo con los inversionistas. Voy a mantener la dolarización. La propuesta fue presentada ante delegados de empresas como Hyundai, CDI, Hyatt, Nissan, Volkswagen, Microsoft, Samsung, entre otras. Yo creo que para cualquier inversionista, tanto nacional como extranjero, tener estabilidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista normativo es fundamental. Según Moreno, Ecuador puede ofrecer un portafolio de inversiones por 38 mil millones de dólares. En Quito, Daniel Montalvo, Gama, con la mejor cobertura del país.